Saludos, soy Eduardo Géndez y esta es otra clase más del curso de programación de C++ para Unreal Engine. En la clase anterior aprendimos cómo importar modelos de la Marketplace. Importamos un modelo de personaje con sus esqueletos y sus animaciones, que sería el proyecto que tenía antes Epid, que se llamaba Paragon, y también importamos un escenario para ver cómo quedaría nuestro personaje en un entorno, digamos, más parecido a lo que sería un juego. Luego vamos a seguir un poco con esa línea, vamos a coger al personaje que importamos y vamos a cambiar el Animation Blooping que tenemos para que se adapte al modelo y las animaciones del personaje. Vais a ver que no hace falta tocar nada de lógica de C++, ya que toda la lógica, si recordáis los vídeos anteriores, ya la tenemos hecha. Una vez que en esta clase ya tengamos hecho esto, en las siguientes clases vamos a continuar un poco ya tuneando nuestro personaje, adaptando el arma al arma que tiene el personaje, atacheando, o sea, uniendo cosas a huesos del personaje, partículas, etc. dándole ya un poquito más de forma. Pero antes de que empecemos la clase, avisar de que en la siguiente semana es muy probable, digo que es probable porque no estoy de todo 100% seguro que no puedas subir vídeos, por la serie de motivos personales y también porque me tengo que centrar un poquito más en mi proyecto personal, ya que me falta terminar una serie de cosas a las cuales necesito echarle bastante horas, la verdad, y por eso depende de cómo vaya la cosa, a lo mejor subo vídeo o no. Ya lo siento, pero ya una vez después de la siguiente semana ya volveremos a hacer todo de manera regular, más o menos. Así que nada, dicho esto, vamos a ello. Vale, estamos aquí en Unreal, bueno, me está dando error en un Blueprint del personaje, que me importamos la otra vez, pero bueno, que esto nos da igual porque no es un Blueprint que hemos hecho nosotros. Y aquí tenemos al personaje que metimos, estamos usando las animaciones que tiene y el Animation Blueprint que trae el personaje. Sí, nada, voy a cerrar el juego y lo que vamos a hacer es crear nuestro propio Animation Blueprint a partir de la lógica que tenemos. Vale, voy a abrir el Player Character, recuerdo que está en la carpeta de Blueprints, Player Character. Aquí ya tenemos metido nuestro personaje y también tenemos aquí su Animation Blueprint que ya traía el personaje. Nosotros tenemos creado este que es el del Player Character, obviamente no está adaptado a nuestro personaje actual porque utiliza el huesos de maniquín de Unreal y este personaje utiliza los suyos propios. Y lo que vamos a hacer es hacer que el Animation Blueprint que hicimos funcione con este personaje. Para ello me voy a ir a la carpeta donde está el Animation Blueprint, voy a cumplir a guardar, puedo ir desde aquí o dando aquí a la lupita que tenemos aquí y lo voy a duplicar. Clic derecho, duplicate y lo voy a llamar Character Evelica para diferenciarlo. Vale, voy a coger, voy a guardar y voy a darle encima de la copia, clic derecho, le vamos a dar Asign Skeleton, le voy a dar y vamos a seleccionar el de nuestro personaje, que en mi caso es este de Belka. Le voy a decir que seleccionar y le voy a dar a aceptar. Ha cambiado, ahora se ve un poco como lo tenemos. Voy a coger, voy a dar a Save All y en nuestro Player Character voy a seleccionar el de Belka para que ya se nos apliquen los cambios. Vale, vuelvo a nuestro Animation Blueprint, lo voy a abrir y el Event Graph lo tenemos vacío porque toda la lógica lo hacemos con el en C++. Lo que tenemos que cambiar es el Animation Graph. Tenemos que cambiar a qué animaciones hacen referencia. Voy a abrir el Animation Graph y el primero que vamos a cambiar va a ser el de Idel. Para ello me voy a ir al movimiento a Idel que tiene puesto el del manekín de Unreal, le voy a borrar y voy a poner el de Idel que ya viene apropiado para ella, que nos hemos bajado. Vale, yo voy a buscar aquí Idel. Tenéis varios tipos porque tiene varias acciones, por ejemplo, si miras abajo, arriba y demás, pero nosotros vamos a usar este, que es el Idel a secas. Lo arrastro y se lo añado. Compilo y guardo. Y diréis, pero mi personaje ha desaparecido. Es normal porque si abrimos la animación de Idel, voy a hacerlo desde aquí, doble clic. Tenemos el Additive a Local Spaces, como que se puede añadir a otra animación, ya que está preparado para tener distintos comportamientos estando en Idel. Nosotros de momento, de momento, no lo queremos. Así que nada, tenemos que irnos aquí, Additive a Ninetype, y lo ponemos en No Additive. Guardo. Y si ahora me oí a mi Animation Blueprint, ya lo tenemos. Aquí tenemos su Idel. Está funcionando. Ya tenemos hecho el Idel. Si yo doy a Play, ahí lo tenemos. Ahí veis que está ejecutando, ya no hace la pose rara, esa extraña. Así que nada, Idel lo puedo cerrar. Doy a Guardar. Vamos a volver para atrás, dando aquí. Y vamos ya a los de Andar. Este va a ser un poco más complicado, ya que tenemos un Blame Space. Un Blame Space, vuelvo a repetir, eran esas animaciones en las que tú podías tener varias animaciones, y mediante un valor hacían como una transición. Iba como fusionándolas hasta que pasase al valor que tú tenías, que entonces ya aplicaba la animación. En este caso lo teníamos para una animación que empezaba andando, digo, en Idel, luego andando y luego corriendo. Pues nada, tenemos que coger y buscar donde se encuentra nuestro Blame Space, donde le pusimos. Para ello vamos a ir a Content Drawer. Vamos a irnos a Mannequin Animation. Lo teníamos creo que en Queen, sí. Y aquí está mi animation, mi Blame Space. Para seguir un poco la lógica que estoy siguiendo hasta ahora, vamos a ir a la carpeta de Paragon Bélica, que es donde la tenemos, en Carácter Héroes Bélica Animation. Y lo vamos a pegar aquí, que se me ha ido la carpeta aquí. Vamos a coger, no moverla directamente, sino vamos a hacer una copia en esta carpeta. Le voy a decir, copy her. Ahí lo tenemos. Y lo debemos de tener aquí. Vale, tenemos ya una carpeta con Blame Space, pero luego lo voy a usar, porque quiero usar esta para no liarnos. Le voy a dar PID derecho, Rename o F2, y vamos a ponerle, vamos a llamarlo B de Carácter, vamos a ponerle la de B. Y vamos a coger, y antes de empezar a modificarlo, porque vamos a tener que hacer varias modificaciones, voy a arrastrarlo directamente a Animation Brooping. Bueno, ahora no me deja, porque no tenemos los huesos, se los asignamos, igual que hemos hecho con el Animation Brooping. Clic derecho sobre su Blame Space, vamos a darle a Replace Skeleton, y ponemos el de Bellican. Lo acepta, y luego damos a aceptar, guardamos, siempre guardar, y vamos a arrastrar al proyecto. Y ahora nos deja, porque ya tiene el mismo esqueleto. Y ya simplemente se lo vendeamos aquí, y le vendeamos la velocidad. Vale, obviamente esto ahora mismo no va a funcionar, porque tiene todavía las animaciones del maniquín. Así que nada, vamos a darle doble clic, y debemos cambiar estas animaciones. Vale, para ello tenemos que irnos a, aquí a la izquierda, a donde pone Blendsamples, y cambiar estas animaciones por sus correspondientes. La primera, que es la de Idel, pues buscamos la de Idel, que es la que pone Idel a secas, y veis que ya nuestro personaje se ha cambiado. Luego tenemos que buscar la de correr, para ello voy a buscar que sea correr en Forward, para adelante, y en este caso es una que se llama Jog Forward, que es esta de aquí. Voy con Control-I a moverlo, y veis que tenemos ya animación de correr. Ya nos faltaría la de cuando corre mucho. Para ello, voy a seguir poniendo FWD, y vamos a buscar la que creo que era esta, la de U-Field. Le damos, y ya lo tenemos. Como veis, el personaje está en Idel, va andando, va andando, bueno, se raya aquí un poco con la cabeza, no pasa nada. Eso ya lo tocaremos en un futuro. Sigue corriendo, 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 y cada vez va corriendo más y más y más. Y ya lo tenemos adaptado. Como veis es súper sencillo. Voy a guardar. Guardo también el Animation Blooping. Vuelvo aquí para atrás. El movimiento, ya lo tenemos. Si doy al Play, veis que ya hace lo suyo. Ahora nos faltaría el salto. ¿Por qué? Se le va un poco la pinza. Bueno, un poquito su olujurio. Vale. Hace gracia el efecto de cuando la pistola se va y vuelve a la cartuchera. Vale. Para ello, vamos a irnos aquí a la izquierda, y vamos a buscar aquí el Main State. Puedes hacerlo aquí o desde aquí. Clic del doble clic. Y tenemos que cambiar estas animaciones y la de Land. Vale. Lo primero que vamos a hacer es cambiar la de salto, que es la más fácil. Doble clic. Buscamos una de salto. Buscamos aquí Jump. Y tendrá que ser la de Jump Start. Ahí está. Compilamos. Guardamos. Y necesitamos ahora, vamos a ir para atrás, dando aquí, la de cuando está cayendo. Que esa puede ser, vamos a buscarla. Esta no. Bueno, esto es cuando está volviendo. Que podría ser esta, o... Vale. Esta es cuando cae. O creo que va a ser esta. Vale. La de Land. Se lo bindeamos. Y ya nos faltaría solo la de Land. Que esta va a ser muy fácil, que va a ser la de Recovery. Lo arrastramos y lo ponemos aquí en el AddItal. Guardamos y probamos. Vale. Bueno. Ves que pasa algo raro. Pasan dos cosas. La primera, no está haciendo la animación de Land en bucle. Y lo segundo, que es que cuando cae, cuando hace el Recovery, el Land, pues se hace gigante. Y esto, la segunda opción, que es cuando se hace gigante, lo tenemos aquí el problema. Aquí hay un warning. Ya que no tenemos la animación en Additive. Lo mismo que hicimos con el Idl, que es quito el desactivador de su Additive. Aquí hay que ponérselo. Así que nada, hago doble clic. En la animación, me voy al Additive and in type. Ponemos Local Space. Guardamos. Probamos. Ya funciona mucho mejor. Y ya tenemos ese arreglado. Ya nos faltaría solo el Fall Loop. Para eso voy a irme a Fall Loop. Jump El Lamp. Y buscamos por aquí Loop. Y se lo aplicamos. Vamos a ver qué tal queda. No creo yo que... No sé si queda bien. Vale. Aparte como que tarda como mucho. Vale. Vamos a desactivar su Loop. y vamos a buscar otro tipo de... Aquí. Aquí. Loop Animation. Compilamos. Y probamos. Y probamos. Vale. Creo que en este caso vamos a dejarlo mejor en Loop. Sin el Loop. Pero sí que me gustaría tocar un poco esta transición. Esta transición. Uy. Que no tiene nada. Podemos tocar un poquito lo que sería la... Duración. Aquí en Duración. Vamos a poner un poquito menos. Vale. Vale. Sí que lo hace. Un poquito más rápido. Pero aquí en la de Lamp. Sí que como que tarda un poquito. También vamos a hacerla... Un poquito más lenta. Uno. Bueno. Pero aquí no. Vamos a hacerla. Cuando termina de Lanza Movement. Vamos a ponerle que sea 0,1. Así. O 0,05. Creo que está súper rápido. Porque creo que tarda muchísimo. Y... Ahí la tenemos. Y nada. Con esto ya tendríamos nuestro personaje. Bueno. Hasta aquí la clase de hoy. Ya sabemos cómo coger y adaptar Animation Rupin. A distintos esqueletos. Como dije al principio del vídeo. Es muy probable. Repito. Porque no estoy 100% seguro. De que la siguiente semana. Puedas subir vídeos. Debido a que el proyecto que estoy realizando. Pues me está llevando un poquito más de tiempo. Necesito un par de horas. Y depende cómo vaya. Podré tener tiempo suficiente para subir vídeo o no. Ya a partir después de la siguiente semana. Ya todo vuelve a la normalidad. Y vuelvo a subir vídeos de manera regular. No os preocupéis. Así que nada. Dicho este apunte. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.